Sí, efectivamente, mediante la resolución directoral número 171 de fecha 19 de enero del presente año 2016, durante la gestión de la exdirectora Flor Saavedra, ellos procedieron a cobrar una serie de beneficios llamados incentivos laborales, que fue declarado ilegal por la Dirección Regional de Educación. Tenemos conocimiento público ya que la directora y algunos están devolviendo el dinero, digamos que en este caso no les corresponde. La interrogante es por qué ellos procedieron a pagarse el 100% de este beneficio que no les correspondía, pero sí le hicieron efectivo. Cuando todos sabemos que hace dos, tres, cuatro años, profesores no cobran sus respectivas resoluciones de tiempo de servicio, luto, sepelgo. Ahora esto requiere que los profesores o los alumnos que han cobrado van a tener que devolver todo el dinero que van por... Claro, evidentemente la Dirección Regional, como órgano superior, ya ha declarado la nulidad. Y aun cuando los trabajadores, según me informa el doctor Solís, del órgano de control regional, han procedido a pedir a la apelación, pero eso está sujeto de la instancia superior. ¿Y cuántas personas aproximadamente le han cobrado ya? Son todo el personal que tiene varios meses, por ejemplo, hay cinco, digamos, que son de la época de noviembre del 88, cuando el OJ se fundó, ellos han cobrado aproximadamente 50.000 soles cada uno. Aquí también viene un conflicto de intereses, por cuanto la directora de entonces, Flor Saavedra, no debió firmar esa resolución que tiene, es una de las beneficiarias, entonces hay un conflicto de intereses. Ella debió remitir todo el expediente al órgano superior, a fin que otra instancia lo resuelva. La normativa de la región solamente pide la resolución, ¿no es sanción para las personas que han caído de repente en algún derecho? Bueno, eso ya corresponde pues al órgano de control, pero curiosamente el órgano de control, el OJ, a través del doctor Abrego, está incluido en esto, en las cobranzas, inclusive el jefe de asesoría jurídica. Entonces, todos los jefes han sido beneficiados. Entonces, si hubiera algún proceso investigatorio y administrativo, tiene que ser ya por la instancia de la dirección regional. ¿Especifica el tiempo de evolución en este sector? No, porque debe ser a la brevedad en cuanto se configure, pues, que existe esta nulidad.